Recuerda abrir la llave para cambiar la carcasa de encendido Se batallan para quitar lo que es este cuerpo Donde va el switch, aquí donde tengo las llaves Y la pastilla que va atrás, ahorita se los muestro Nada más primero se tiene que quitar este buque que estoy quitando, miren Para los que no tengan herramienta especial con las perras, miren Ahí lo saqué, ¿sí? Ahora sí, voy a quitar lo que es esta cosa Pero lo que les quería mostrar de esto, miren Si ustedes tienen que primero ponerlo aquí, miren Para que abra lo que es el seguro de la carcasa Si no, no sale esta cosa, la carcasa Ahí la voy a sacar, si lo dejan así, les voy a decir por qué no puede salir Porque se carga el seguro, ¿dónde está el martillo? Ahí lo voy a sacar, ahí lo voy sacando Pónganse listos Pónganse listos, ahí salió Es que así estoy muy brusco, tosco Por eso nadie me quiere porque me dicen brusco, tosco Cuando agarro a una persona Dicen eres muy brusco, eres tosco Ahí ya lo saquen, miren ¿Por qué les digo que tienen que poner el seguro este que le insistí a mi hijo que me grabara? Por esto, miren Si ustedes lo dejan ahí Se sale Este Esta cosa que viene siendo el seguro Para que no gire el volante Para que no gire el volante Sí Este va entrando acá Cárgate, acá cuando tengo la uña Ahí así, esta entra ahí Entonces Si tú le dejas Puesta la llave Nunca va a salir Para que ni le estés golpeando Porque vas a quebrar Lo que se llama la carcasa Ok Entonces, por eso yo les dije Y que me grabara Porque estas son cosas importantes Miren Ahí lo voy a quitar el seguro Miren, ahí va Ahí se va a meter Mira, ahí se metió Ahí está, ahí se metió Sí Entonces Ahí es cuando tú Ya lo puedes sacar Lo puedes sacar Por eso se lo estoy enseñando En vivo Y a todo color Ahora sí Les voy a enseñar Cómo se cambia Lo que es la muela Y El cilindro Ok Esto es lo que quiero que aprendan Porque esto es lo latoso Ahorita me grabas Gracias Ahorita les digo como